¿En dónde va? Está bueno! ¡Ahhh! ¡Ya! Ya! Ya! ¡Ya! Ya! Ya! ¡Ya! Ya! 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 ¡Qué te quiero contar que ya vayan! ¡No! ¡Es un gran robo! ¡Ya! Ya la me llaman! ¡No la metan! ¡A la noche! ¡No la vean! ¡Porque yo no voy! ¡Muchachos! Dios nos roló loco! Por eso, Ourbe duro, tu amor o 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 tu amor ¡Muchas gracias! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para demostrarle que podemos dar a su ayuda! ¡Y que no somos menos que ellos! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Gracias!